TABACO 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 Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente Marregando la diferencia La violencia es diferente TABACO TABACO Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Es amargura, es amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que tonto ya llevamos una cruz Escucha y aprende TABACO 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 Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio y diferente TABACO TABACO Y esta esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Es amargura Es amargura Lleva compadre tu cruz y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie Que tonto ya llevamos una cruz Desde Buenos Aires, Argentina, Tito Suárez de Cali Aigo la contra, la contra, pura contra Para la vida mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que niega Marrecando la diferencia Tabaco, tabaco y ron Quinta esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que tonto ya llevamos una cruz Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Gracias.